Si, tirate Si, tirate No, 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 que me estrello Que me has dado, esto va por Youtube Espérate Quienes me has dado Es que sé que aquí he pillado, no puedo bajar Si, que me has dado, soy campeón allá Va, con dos cojones Tengo dos, ¿qué? Va Llegando Campeón de... Va, coño Aplausos Aplausos